La Lupa Esta semana tengo el gran honor y el gran privilegio de estar en mi sección de Lente Crítico que esta semana no es para nada crítico con la señora Amparo Sinistera de Carvajal Antes de empezar esta entrevista LGBA yo quiero introducir la entrevista un poquito diciendo que guardar las proporciones ella se parece un poco en cuanto a la cultura por su firmeza y su constancia y su perseveración a mi compatriota la señora Thatcher la primera ministra de Inglaterra que la conocían como la dama de hierro sé que Amparo no se deja derrotar por las circunstancias y efectivamente muchos años en cultura, proactes en formas innumerables a contribuir a la cultura lo que nos trae hoy a esta entrevista es el hecho de que todas las instituciones locales están combinando para este festival de música de cámara, Cali de cámara bienvenido Amparo al programa, muchas gracias por recibirnos y muchas gracias porque sin la contribución de proactes a este evento y sin la contribución de nuestra gran amiga la señora Julia Salvi no hubiéramos podido pensar en hacer este festival entonces yo creo que yo quisiera que usted nos diera un poquito un contexto histórico que por qué un festival de música de cámara en Cali Sí, yo casi que primero agradecerte la oportunidad y estoy encantada de darte todo el apoyo que yo pueda realmente ese ha sido el propósito de mi vida el poder hacer lo que tenga que hacer para acercar la música que considero una herramienta insustituible para la convivencia y para la paz todo lo que haya, que pueda hacer uno es poquito porque realmente es una herramienta insustituible y Julia Salvi que acabas de mencionar es una vallecaucana también que nos ha dado un ejemplo maravilloso de una persona que en un momento dado de su vida dijo bueno yo tengo que devolverle a mi comunidad todo lo que esa comunidad me dio a mí que me permite y la vida para... viendo el programa de la programación del festival me emocionó mucho saber que se le va a hacer un homenaje más que merecido al maestro Luis Carlos Figueroa que fue quizá el discípulo amado del maestro Valencia y a Marta Lucía Calderón que fue también la creadora de los primeros grupos corales más importantes que tuvo en su momento fue una lástima que se hubiera retirado pero realmente la semilla que ella sembró igual que el maestro sigue vivo y entonces eso es lo que tenemos que apoyar sí, sí, cierto, homenajes no pueden ser solamente para las personas que no están presentes para recibir los homenajes tenemos que también homenajear a las personas vivas, no es cierto porque la música vive y es un río inagotable y tenemos que hacerle honor a estas personas que triunfan no obstante todos los obstáculos porque ser músico es igual que ser poeta es así, es un oficio que da muchas satisfacciones pero también es un poco sufrido no, toda la vida cuesta trabajo pero la música es el lenguaje del espíritu y entonces lo único que trae es bienestar y alegría el maestro Valencia, yo no me canso de resaltar el hecho de que él se vino cuando estaba en lo mejor de su carrera, estando en Francia se vino porque quería crear esa sí, alumnos ni más ni menos de Manuel de Falla de Manuel de Falla y de Van Sandandí claro, exactamente o sea, él le ofrecieron, fue profesor de él, le ofrecieron, dijo no, yo me voy a mi tierra a devolverle lo que esa tierra me ha dado no, y en esto estamos inclusive trayendo muchos músicos colombianos recogiendo la cosecha de esa semilla que hombres tan importantes y tan universales como el maestro Valencia nos dejó sabemos que lamentablemente con tantas necesidades el gobierno no puede ser ni debe ser el responsable único de la cultura de todas formas yo espero que todos ustedes vengan a estos conciertos y tenemos una especie de ñapa el día 8 de octubre también en la Universidad del Valle conciertos en la Tertulia, en la Sala de Doen y desde luego una gran cantidad de conciertos de extensión en los barrios y en los municipios cercanos y bueno, en todo caso yo creo que a mí no me resta sino darle la última palabra a Amparo y darle las gracias por la entrevista y por su apoyo del festival no, yo encantada, lo que pueda servir, lo mismo no solamente a título personal sino pro artes con la orquesta filarmónica que es nuestra orquesta es nuestra orquesta y requiere todo el apoyo igual que el festival requiere todo el apoyo de la empresa privada de los estamentos del Estado indudablemente no solo puede el Estado, solo no puede ni la empresa privada solo es un matrimonio que no admite divorcio y lo que hay que hacer es reestructurar y unir para poder salir a una meta definida y que podamos todos trabajar por lograrlo Sí, a mí me regañarán y de pronto hasta nos cobran por el comercial pero también hizo época en Gali la emisora Carvajal la primera emisora en esta parte del país que tiene un programa constante de música clásica y es interesante, cada vez que voy donde el médico siempre la música de fondo es la emisora Carvajal Sí, esto me ha traído muchas satisfacciones Estamos cumpliendo 33 años ¿Qué tal? Porque la música es una terapia y es el camino hacia una vida mejor Bueno, muchísimas gracias Gracias a ustedes y mucha suerte Gracias a ustedes